Francisco Castellón Fonseca, senador de la República por Nayarit, hoy aspirante a diputado federal por el Distrito 1 por el PRD, dijo estar convencido que para contender en el proceso federal electoral del 2012, es fundamental la experiencia legislativa y no nada más se debe de basar en la voluntad que en ocasiones dijo es la que predomina y entorpece los procesos internos de selección en la mayoría de los partidos. Yo tengo toda la, no solamente la voluntad sino también ya toda la experiencia de haber sido legislador, yo tengo ahora ya a seis años de ser senador, por supuesto pues toda una experiencia que ofrecerle a los electores del Distrito 1, toda una, yo le digo toda una gama de relaciones hechas en la Ciudad de México y fuera de la Ciudad de México que nos permitirían solucionar cosas, pero sobre todo la experiencia como legislador. Castellón Fonseca dijo que las grandes ventajas se presentan o se palpan cuando las tareas en la política se ejercen con oficio. Yo digo que es un oficio muy especializado, no es fácil, o sea, cuando te quieres dedicar a ser legislador, verdaderamente a ser legislador, no es fácil. Si quieres ser legislador nada más para brincotear de un lado a otro y de verdad no hacer leyes ni presentar iniciativas, ni estar en las discusiones, es muy fácil. Pero si te quieres meter a ser legislador precisamente para hacer lo que debe hacer un legislador, yo creo que se necesita toda una carrera y toda una capacitación para hacerlo. Y yo eso es lo que ofrezco, pues la experiencia, el conocimiento, las relaciones, el acercamiento que se han tenido con los problemas allá, entonces eso es lo que ofrezco. En este contexto, dijo confiar en que los órganos de su partido, el PRD, lo tomen en cuenta para ser uno de los candidatos de izquierda por el Distrito 1, pues insistió que ya no caben las improvisaciones. Y más en el momento que vive el país. Es un momento muy difícil y creo que lo que se requiere es precisamente de tener legisladores que tengan un conocimiento muy concreto y que tengan un entrenamiento también muy especializado para evitar que se te vayan las cosas. Allí es muy fácil. Si no vas bien entrenado, si no vas con mucho conocimiento, te pasan los temas a un lado y sin que tú te percates. Por eso es importante tener legisladores que tengan, les digo, ese entrenamiento, ese conocimiento y ese esquema de relaciones.